Y cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras, es tu amor Fue glorioso eres Jesús Eres tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató Un momento aquí buscó libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Y cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras, es tu amor Y con glorioso eres Jesús Eres tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató Un momento aquí buscó libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Como una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Te hiciste rey por siempre Como una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Gracias por ver el video.